Sola como perro, pero muy contenta porque estoy con ustedes y hoy como todos los viernes los quiero festejar a ustedes queridos mexicanos, trabajadores y talentosos que quieren ver crecer a nuestro país. Esta semana llega una diseñadora visionaria que busca representar la fortaleza de las mujeres y festejar sus raíces latinas en cada prenda. Ella es Monique Navarro y esto es Monec. Monique Navarro, muchísimas gracias por recibirme, qué gusto estar aquí contigo queridísima amiga, cuéntame, ¿qué es Monec? Es una marca que está diseñada y creada para empoderar a la mujer. Bueno, yo que te conozco te veo perfecto, reflejada y plasmada en cada una de las prendas, pero para los que no te conocen muy bien, cuéntanos un poquito, ¿cómo se plasma Monique Navarro en Monec? Yo creo que los diseños sí son, híjole, son mi imagen completamente y más que la imagen, el estilo que a mí me gusta. Si yo soy muy, lo sabes, perfecto, igual que tú, súper versátil. Entonces me gusta que las prendas puedan tener esa versatilidad para ponérmelo con unos estiletos o con unos pictoes y salir corriendo a un evento, a tomarme un café, a desayunar o a tomarme unos drinks de la noche, ¿por qué no? O si voy a estar en una junta con personalidades de alguna forma más serias que nosotros. Bueno, evidentemente yo soy mexicana y México ha jugado un papel enorme en quien es Sofía. ¿Qué papel tiene México en Monique? Pues todo, los colores de entrada, te podría decir. O sea, creo que vivimos en un país lleno de colorido, lleno de colorido. Todo lo que he hecho y todo lo que significa la marca, que al final del día es parte de mi esencia, es lo que he vivido de chica, lo que he vivido en mi formación en mi casa, particularmente en mi casa. La enseñanza que tuve en mi casa indiscutiblemente es lo que imprimo en la marca. Los colores de México me encantan, las texturas de México me encantan. Eso es una forma de combinar esto, de decirle al mundo que habemos buenos diseñadores en México, que habemos espectaculares diseñadores en México. Creo que tenemos los diseñadores una responsabilidad muy grande y una virtud muy grande, porque le podemos decir al mundo de qué estamos hechos los mexicanos. Ahorita en México tenemos un aire fuertísimo de nacionalismo que nunca antes se había visto. ¿Por qué crees que tardamos tanto tiempo en llegar a esto? Creo que hasta este momento los mexicanos hemos sido muy egoístas, pero al final del día, lejos de hacernos como esos pequeños clubes, ya sabes, de que yo soy el club de los diseñadores de México, entonces no permito que nadie más entre, no quiero que nadie entre. Son los mismos, o sea, te abro una revista y siempre ves lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces se empiezan a crear, pues de alguna forma, pues esos celos o ese rencor. Yo creo que es muchísimo, creo que hay muchísimo rencor social. El tipo de mujer que compra la ropa de Mónica posiblemente compre de 16 marcas diferentes mexicanas y de 10 internacionales, qué sé yo. Pero no quiere decir que el que compre mi marca no le guste tu marca, no le guste la marca a los demás. O puede ser que no les guste mi marca y les guste la marca de otro diseñador mexicano. Ay, Monique, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Es un placer estar contigo. Desde tu casa, ya sabes. Mejor que probar mucho. Lo que quieras. Es un placer estar contigo.